Fue una propuesta absolutamente descalificadora hacia los docentes. Nosotros queremos que quede muy claro esto, estamos a 28 de marzo, estamos a 28 de marzo y nos vuelven a hacer la misma propuesta, el 19%, en cuatro etapas, la misma que hicieron el 10 de marzo. Los seis sindicatos que pertenecemos al Frente de Unidad, en realidad hemos resuelto 48 horas de paro en respuesta a la descalificación que hace el gobierno de la provincia de Buenos Aires a los docentes, a los alumnos y a toda la sociedad. O sea que hacemos responsable a la gobernadora Vidal que hoy los alumnos de la provincia de Buenos Aires no tengan clases y que los docentes no tengamos una propuesta salarial que no nos deje por debajo, por debajo de la línea de pobreza. La verdad que traíamos mucha esperanza en que iban a superar la propuesta realizada el 10 de marzo y nos encontramos con la novedad que es la misma propuesta. Perdimos dos semanas y estamos perdiendo muchas semanas y el único responsable que los chicos no estén en la escuela, lo vuelvo a repetir, es el gobierno provincial. Mayoritariamente los gremios del Frente Gremial Docente, UDOCBA y ATE hemos rechazado la propuesta que hizo el gobierno y el gobierno se comprometió en convocarnos en los próximos días. Nosotros, en el caso de la Asociación Trabajadora del Estado, desde el día de hoy hasta el día jueves convocamos a una jornada provincial de lucha con paros, movilizaciones, acampes y además construyendo en el marco de esta jornada el gran paro activo nacional para el próximo 6 de abril. No se avanzó en nada porque es la misma oferta. ¿Eso significa que el gobierno no va a acuerdo? Yo creo que no. ¿Ahora? Porque la mayoría de los gremios no. No va a acordar. Dijeron que va a haber una nueva mesa, nosotros vamos a seguir trabajando, vamos a seguir haciendo propuestas, vamos a seguir intentando de que esto continúe, que se abran esas mesas de discusión y que sigan. ¡Gracias!